¡Que empiece el torneo de la fuerza! ¡A pelear! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Vaya que les gusta llamar la atención! ¡Ah! ¡Creo que ya lo vi! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Por favor, recuerda! ¡Debemos trabajar en equipo! ¡No! ¡Espere, señor Vegeta! Yo también iré a divertirme un poco. ¿Pero el plan? Olvídalo, Rohan. Sabíamos que terminarían haciendo eso. Perdimos el tiempo haciendo una estrategia. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Alimañas insubordinadas! ¿Qué? ¿Atacaron al equipo de Brianna antes de que pudieran transformarse? ¡Ay, pero qué falta de cortesía! ¡Eso es jugar sucio, aunque es increíble su velocidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Modo Super Sobreviviente! ¡Es una estrategia insuperable! El señor Mosco dice, acaba con todos los peleadores. Derríbalos y tíralos al vacío. ¡Sin piedad! ¡Después de esta increíble táctica, el Universo 3 será el único sobreviviente! ¡Miren, es Higgs! ¡Bien hecho, Higgs! ¡Así se hace fácil! ¡No! 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 ¡La estrategia de supervivencia falló!